¡Muy buenos días a todos! ¡Feliz Día de Canarias y bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo! Y bienvenidos en este momento a los espectadores de Misión DPS. Un año más, la Casa Luján es el centro de artesanía, o mejor dicho, el centro del municipio de Punta Llana, en el castro histórico, donde se va a celebrar el Día de Canarias un año más, y este año con actuaciones muy, pero que muy especiales. Son las de La Parranda de la Palma y la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma. Son dos agrupaciones que son de esa capital y que si es posible les vamos a hacer una pequeña entrevista. Ya lo están viendo, se está escuchando la música, no sé si se está escuchando algo, vamos a callarnos un momento a ver si se escucha. Bueno, ya no obstante lo veréis que se ha escuchado y todo el mundo va a estar con ese traje típico, el famosísimo traje típico, sobre todo con cohetes y además muchísimas ganas de celebrar, de pasar un día en familia. Y precisamente hoy en Tenerife se van a entregar esos premios, esos fantásticos premios canarias que todos deseamos ver, reconocimientos a todas las personas tan históricas que reconoce el gobierno de Canarias. Y eso lo seguiremos esta noche, además de una fantástica gala que se va a retransmitir desde las palmas de Gran Canaria, desde un famoso auditorio que ya les iré contando. En fin, estamos celebrando pues el día de nuestra comunidad autónoma en el día en que todas las tradiciones de toda la isla de La Palma se suelen unir en un municipio. Es el caso de este, que todas las tradiciones se juntan en esa Casa Luján. Bien, pues vamos a tener, aquí tengo una chuletita, que este es el cartel del Día de Canarias que convoca a todos a venir aquí con el traje típico. Y como novedad de este año es que es muy vital para todas aquellas personas que desean quedarse a almorzar. Y será muy práctico porque así no están con el apuro de que queremos ir a comer para después continuar con las celebraciones. Pues este año el Ayuntamiento de Punta Llana promueve que todos hayamos reservado una mesa para la familia para poder comer todos allí en familia y celebrarlo. Pues precisamente ya les decía que las actuaciones iban a ser la Parranda de La Palma y la Escuela de Folclore y los talleres que vamos a poder ver van a ser pues como por ejemplo la degustación de productos típicos y unos diferentes talleres muestra como son la elaboración de quesos, los telares, la bola canaria que es un juego tradicional canario, el salto del pastor, cerámica y lo que más puede gustar a todo el mundo que es sin duda la elaboración de galletas que seguramente todos queremos aprender. Pero sí os adelanto que la elaboración de galletas es a través de horno. Es a través de horno y sobre todo aquí en Canarias, galletas canarias para ser degustadas como tipo dulce suelen ser elaboradas mediante ese proceso y mucha gente la suele hacer artesanalmente y con mucho amor. Porque aquí se suele decir que en Canarias mucha gente hace la comida con pasión al igual que todos los cocineros pero con más pasión que nunca cuando estamos hablando de cosas que más que nunca se pueden degustar como son esas galletas y otros dulces típicos e incluso algunas torrijas que también son más llevaderas en Semana Santa pero de todas formas esas torrijas también se suelen comer en el Día de los Indianos y muchos productos también. Bueno, pues sin más dilación que parece ser que nos estamos enrollando, ustedes quieren ver el resto del reportaje que es el... quieren ver el cuerpo argumentativo de este reportaje que además es lo más importante. Bueno, pues entonces nos vamos a ir trasladando poquito a poco a la Casa Luján ahí lo están viendo en sus pantallas, señoras y señores, todas las banderas de Canarias que un año más se vuelven a... vuelven a ondearse de esta manera como ustedes lo están viendo a través de... a través de un símbolo de corazón de que estamos celebrándolo. Y desde aquí, desde este plano general, aquí lo están viendo en pantalla, esta es la famosa Casa Luján que ustedes recuerdan de toda la vida y parece ser que estoy viendo banderas de... con la comunidad autónoma y aquí están pues todas las personas que han asistido, al parecer hay poca gente pero si nos acercamos cada vez más nos encontraremos con mucha más gente. De eso se trata, señoras y señores, hay que celebrar la fiesta de la comunidad autónoma y es una fiesta más importante, es la fiesta más importante de todos y tenemos que compartirla en familia. Así que, señoras y señores, comenzamos nuestra misión de hoy que será la de conocer de nuevo el Día de Canarias un año más y compartirlo con todos ustedes. Ya estamos en pleno entorno a Casa Luján de Punta Llana, estamos cerca pero también quiero comentarles una cosa que se me había olvidado para la introducción de este reportaje. Ya que estamos aquí en este entorno Casa Luján celebrando el Día de Canarias quiero comentaros una cosa muy importante que ocurrió para que se pudiera celebrar este Día de Canarias. Sus orígenes se remontan a que en el año 1982 se constituyó el Parlamento de Canarias el primer parlamento de la historia y es el que tenemos hasta ahora, hasta toda la vida. Del Parlamento de toda la vida, vamos. Pues en el año 1983, ya por esas fechas, ya se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias y eso ya nos está diciendo que desde hace ya más de 30 años que se viene celebrando este Día de la Comunidad Autónoma pero no es hasta el año 1984 cuando se declara la fiesta del Día de nuestra Comunidad Autónoma y eso ha hecho que mucha gente descanse hoy y tenga la oportunidad de reunirse con la familia. Hoy pues hay muchas romerías en muchos puntos de la isla pero aquí lo que Punta Llana ha decidido hacer no es una romería sino compartir la festividad del Día de Canarias en el entorno Casa Luján que además está precioso. Es el entorno que pertenece al casco histórico de nuestro municipio y que data del siglo XVII. Y os comento varias cosas que también les volveré a mostrar al igual que el año pasado. En 1981 aquí estaba el concejil del Ayuntamiento de Punta Llana. En 1982 ya pues se empieza a construir el entorno y claro hubo una serie de reformas y ya en el año 2008 es cuando se declara este museo etnográfico de la Casa Luján como referente. Es decir, se le denomina ya ahora mismo el Museo Etnográfico de la Casa Luján. Está compuesto de productos muy típicos y sobre todo monumentos y sobre todo objetos o detalles que podemos regalar a cualquier persona. Nosotros nos sumaremos a esa iniciativa pero os lo vamos a mostrar todo en un amplio reportaje que esperemos que no dure demasiado. Así que es el momento ya de trasladarse a nuestro centro de hoy. ¡Feliz Día de Canarias! 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 Hola, buenos días a todas. Están llegando, son los de La Parranda de la Palma que van a cantar hoy, ¿verdad? La Parranda de la Palma y la Escuela Municipal de Folclore. Bueno, fíjense cuánto ambiente hay aquí dentro. Están cambiándose, lo que pasa es que no podemos entrar. Bueno, ya estamos en lo que sería el Centro de Artesanía de la Casa Luján. El Centro de Artesanía de siempre, que hoy abre en especial para todas aquellas personas que desean organizar este Día de Canarias como se merece. De esta forma, estamos comenzando nuestro reportaje. Y con la música de Canarias, con la música de siempre y el ambiente que se genera aquí. Nuestro reportaje comienza en el Centro de Artesanía de la Casa Luján. En esta sala se encuentra la venta artesanía típica del municipio de Punta Llana. Para visitar el museo hay que comunicarlo. El precio de la entrada es la voluntad que usted quiera aportar para su mantenimiento. Y nos desea muchísimas gracias por la visita. Parece ser que hoy más gente aparece con trajes típicos, cosa que el año pasado estuvo en decadencia. Aquí tenemos la bisutería de siempre, que se suele usar mucho en Canarias. Los manteles que yo les mostraba hace tiempo. Esto es un producto elaborado a mano, que además aquí lo verifica. Está todo elaborado a mano. Fíjense ustedes que arte tienen los puntallaneros también. Sobre todo a la gente que le gusta pintar cuadros. Y aquí están todos los productos que yo también les enseñaba el año pasado. Fíjense ustedes. Esta es la cerámica. Uno de los talleres que vamos a ver. Luego también aparecen lámparas y sobre todo, que todo esto es de cerámica. Como estáis viendo, esta es la parte de coser, de una parte de cosido. Y esta es la antigua máquina de coser que se usaba antes. Todo esto es el taller de costura y que se estaba preparando todo para ese gran momento. Luego los artículos que vemos aquí son imanes y también son algunas postalitas de postales que queremos tener en casa. No es el color rojo pasión. Fíjense ustedes lo bonito que es que esto más bien es de Navidad. Y ya lo estáis viendo. Más cosas y sobre todo productos típicos del municipio y mucha más cerámica por esta zona. Este es uno de los gloceros tradicionales que se suelen usar. Y que esto puede costarnos bastante caro. Esto es un alfio. Alfio Hernández Cabrera. Esto es un glocero artesano. Y fíjense, es como yo tengo en casa. Por lo menos vamos a poner en este reportaje y sobre todo como en todos, un poco de humor como siempre. Son artesanos artífices. Y aquí tenéis el libro. Aquí tenéis el libro. La historia del pueblo de Agrícola de Punta Llana. Este es el libro que ustedes deseáis. Pues ustedes ya saben que sin un libro de recuerdo que os llevéis de la Casa Luján, no vais a estar sin él porque conoceréis mucho más toda la historia del municipio. Toda la historia del pueblo agrícola. Y por eso el eslogan del municipio es Punta Llana Tradición Agrícola. Aquí estamos en la tasca. En la tasca que ya la gente está calentando, está calentando motores para enfrentarse a lo que sería su reto de hoy. Que sería cambiarse y vestirse para estar con un traje típico hoy. Porque hoy ustedes saben que se celebra el Día de Canarias. Como nunca lo vamos a vivir y más que nunca si ustedes nos quieren acompañar. Porque el destino es vuestro. Estamos en el taller de bola canaria, ¿no es así? No debe tanto porque no hay bolas. Ah, claro. Se consiguieron la bolita. Venga, tira el boliche. Pero la función era así. Tíralo para allá. Es el taller que tiene uno de los orígenes de los Juegos Canarios. Y estamos viendo que a través de ese aro tenemos que lanzar bolas hasta lo más lejos que podamos. Y es verdad que eso era petanca. Yo lo confundía con bola canaria. Y la bola canaria... La bola canaria, ¿cómo era? Es mucho más grande, pero es de lanzar igual que la petanca. Vamos a ver. Muy bien. Ha llegado bastante a la... Un poquito más flojo que antes. No, no. Ha llegado a la bolichilla. Más flojo. No, no, no te toca. Le toca aquí y después va a muerte. Al final lo han tenido que cambiar por petanca. Uy, qué sucio está. Este es uno de los juegos tradicionales canarios. Luego veremos... Seguramente veremos alguno más, pero además no había bolas canarias. Y por eso lo ha cambiado por petanca. De todas maneras, la bola canaria es parecidísima, ¿vale? Pues el juego ya saben en qué consiste. Lo estáis viendo. Es muy sencillito. Yo no sé si nos atreveremos. Pero es que, claro, tenemos unas cosas que hacer. Fíjense, las cabras que son el centro de la atención. Son cabras de punta llana, ¿eh? No lo olvidéis. Perfectamente lo podéis comprobar en la cámara. Yo no sé si... Yo no sé si lo veis bien. Más cabras que siguen trayendo. Bueno, pues como podéis comprobar, la bola canaria se ha tenido que cambiar por la petanca. Pero, de todas maneras, el juego es parecido. Bueno, ya lo están viendo, el entorno Casaluján, iba a decir Belén ahora, pero no es un Belén, ¿vale? El entorno Casaluján de Punta Llana se ha convertido ahora mismo en el Día de Canarias. Y parece ser que tiene la misma estructura que la del Belén viviente. Y no obstante, ya he de recordar que, claro, ya lo podéis comprobar en mi cámara, que está lloviendo a cántaros. Y no hay manera de poder seguir grabando aquí fuera, pero vamos a ver dónde van a seguir cantando, dónde van a actuar ellos. Porque, claro, aquí fuera es imposible. Vamos a seguir con nuestro reportaje y que nos quedan más historias por conocer de nuestro día, el Día de Canarias. Señoras y señores, tenemos una noticia de última hora debido al mal tiempo que estamos pasando con lluvia, cosa que el Ayuntamiento de Punta Llana no esperaba. Pues tenemos que decirles a todos los espectadores que tenemos que trasladarnos hasta la Casa de la Cultura. Aquí seguirá habiendo mucho más ambiente, tenemos que averiguar cuál es el... Tenemos que seguir averiguando lo que va a haber, porque habrá más talleres y tal. Pero lo que se va a trasladar allí es la actuación de la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma a partir de la una de la tarde. Así que tenemos todavía un largo rato por esperar. Y entonces seguiremos organizando muchas más cosas, seguiremos escuchando la música canaria, tradicional. Pero el problema va a estar en eso, en que la Escuela Municipal de Folclore tendrá que actuar en la Casa de la Cultura por el mal tiempo. Y después cada uno, ya los que hayan reservado mesa, podrán comer aquí abajo y cada uno a su casa. Y claro, porque está habiendo mucho mal tiempo, la verdad. Y eso es lo que realmente no nos está gustando. En cualquier caso, se ha suspendido ese día de Canarias que todos esperábamos. Pero seguiremos disfrutando de los talleres en el interior. Es decir, en los interiores de la Casa Luján. Vamos ahora a desplazarnos hasta la Casa de la Cultura un momento para ver si ya está abierto. Y para después ubicarnos y controlar un poquito las cosas. Ya les seguiré enseñando más talleres. Hasta luego. La Casa de la Cultura un momento para ver si ya está abierto. La Casa de la Cultura un momento para ver si ya está abierto. Ustedes se pensaban que yo no les he enseñado todo en la Casa Luján. Que os he enseñado todo. Pero es que nos hemos encontrado con el taller de bisutería más importante del municipio. Pero se refiere a lo más importante. Que además le hemos hecho una fotografía. Y vamos a ver de qué se trata. Porque tenemos aquí muchos talleres por descubrir, por imaginar. Sobre todo algún taller que podamos imaginar nosotros. Ustedes verán. Pero en este momento nos encontramos en el taller de los telares. Estas son las telas. Estos son los telares que yo les enseñaba. Y esto por cierto es el cuadro del puerto de Santa Cruz de la Palma. El mar y el calor. Pero aquí lo que estamos viendo en realidad es el taller de los telares. Aquí ven un acabado perfecto de lo que podría ser un mantel como este. Como este que tengo aquí en mis manos. Y este también, ¿vale? Vamos a seguir disfrutando de este ambiente de la Casa Luján. Aunque aquí estamos viendo. Muy buenos días. Este es el taller de la bisutería, ¿verdad? Sí. El taller que está siempre aquí. Pero no solo por el Día de Canarias. ¿Cuál es el más vendido, por cierto? Los sábados estamos en el precadillo. Con este taller, ¿verdad? Con este taller. Y lo trasladáis todo para allá. Oye, ¿cuál ha sido la joya que más se ha vendido? La más se ha vendido los cueros. Los cueros. Las pulseras de cuero. Los cuellas de cuero. Las cuellas de cuero, que son cuatro euros, ¿verdad? Cuatro euros cada uno. Cada uno se ha vendido. Luego también... Y el más caro creo que es este, ¿verdad? El más caro. El más caro que son las... Es un collar con sus pulseras, sus arcillos. Es un diamante en bruto, vamos. Sí, es un diamante. Es una perlita. Es más carita porque es una perla abuela. La perla abuela. Es la perla de la abuela. Sí. Y esto son llaveros, más bien. Un llavero. Un llavero que... De la Negra Tomasa. ¿Es de la Negra Tomasa? Sí. Ah, que... Pues no me había dado cuenta. Pero esto... Yo diría que... Yo pondría como más cara esta joya porque es plateada. Aparte de ser plateada, tiene mucho más valor. Cuatro euros. Cuatro euros también. Y los anillos que... Hay desde dos euros hasta cuatro euros. Sí, y... El colgante del... ¿Lo habéis hecho todos vosotros? Sí, es todo a mano. Todo a mano. Sí, estas cuentas, ¿verdad? Es todo a mano. Sí, las habéis comprado y las habéis hecho aquí. Sí, se compran las cajitas. Sí, sí. Se vienen como los lotes de bolitas. Y después tú le pones la... La hace con la... Y le pones la bolita. Sí, que son las cuentas en todo caso. Sí, sí. Que sepan usar la boca. Sí, para disfrutarlas, ¿verdad? Sí, pues... ¿Y esto que tenéis aquí? La sorpresa. Ah, la sorpresa. La sorpresa para los niños. ¿Para los niños para hoy? Sí, pero hoy... Poco van a ver, poco niños van a ver hoy. Ah, para los de folclore que los vais a entregar una sorpresita, ¿verdad? Ah, muy bien. Gracias. La verdad es que yo no he parado de dar vueltas porque precisamente la inmensa mayoría de los talleres que se iban a celebrar hoy no se van a poder celebrar. No sé si será por el tiempo o no sé... o tampoco no sé si será porque... vamos, porque... por el tema del tiempo. Y precisamente la parranda de la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma, que es la única parranda que ha venido, actuará en la Casa de la Cultura. Y ahora... pero ahora sí que nos vamos a acercar al asadero a ver cómo va todo con esa de... de reservar las mesas. ¡Hola! Hola! ¡Hola! ¡Hola! Gracias. Bueno, señoras y señores, va a comenzar ahora mismo nuestra segunda parte del reportaje y es momento clarísimo ya para trasladarnos a la Casa de la Cultura donde actuará la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma, la cual no actuará en la Casa Luján por los problemas de las inclemencias del tiempo. Parece ser que ahora mismo no está lloviendo, pero la Casa Luján no está en condiciones como para celebrar el Día de Canarias así como se merece. De hecho, no obstante, iremos a la Casa de la Cultura, pero también allí compartiremos todo sin familia y después nos trasladaremos al asadero de la Casa Luján para picotear algo y comer. Y ya ustedes saben que para cualquier cosa nosotros estaremos a vuestra disposición y no nos enrollamos más porque llevamos 25 minutos de grabación aproximados y es el momento ya para decir que nos tenemos que ir a la Casa de la Cultura porque se nos avecinan más lluvias y ya sabemos que lo que tenemos que hacer a la Casa de la Cultura para escuchar a la agrupación folclórica de Santa Cruz de la Palma. Bueno, seguimos en directo, seguimos aquí en la Casa de la Cultura en DPS Televisión y Misión DPS porque, bueno, ustedes rara vez estaríamos, rara vez la de estar aquí hoy, pero es que el problema es por la lluvia y por eso, ya lo están viendo, la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma actúa aquí en la Casa de la Cultura pues para festejar el Día de Canarias. Les quiero comentar brevemente un poco pues toda esta historia que proviene de dicha agrupación. Esta agrupación de folclore de Santa Cruz de la Palma proviene desde el año 1997 cuando la Escuela Insular de Música, con los compañeros de la clase de canto y también acompañando a este maravilloso folclore, se unen y por eso se le llama así la rondella de la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de la Palma que tantas ganas tenemos de escuchar, posiblemente en la Casa de Luján porque es un entorno más adecuado, pero es que la lluvia, como les decía, ha obligado a trasladar el acto hasta aquí, hasta la Casa de la Cultura. Luego pasaremos a los sesaderos de la Casa Luján a comer y a continuación ya finalizará esta celebración. Bueno, ¿qué más tengo que comentarles? Pues que esta agrupación actúa aquí por eso, para celebrar el Día de Canarias y ya les comentaba antes la última hora que nos comunicaban que la Escuela Municipal de Folclore se iba a trasladar aquí y por supuesto que la Parranda de la Palma no va a poder estar aquí en esta tarde de hoy ya, en este día pero ya les comento que la agrupación actuará en breve y ya se lo contaremos todo. Grabaremos un minutito por canción y poca cosa más luego iremos a los sesaderos a comer algo y después ya nos iremos y nos despediremos el Día de Canarias hasta el año que viene. Más cosas que tengo que comentarles ya vamos a empezar con la Fiesta de San Juan Bautista en breve, la próxima semana ya les comentaremos varias cosas que además aún tenemos que preparar un montón de cosas de la Fiesta de San Juan Bautista y ya les comentaremos varias oportunidades de poder disfrutar. Así que vamos a dejarles ya con esta agrupación folclórica de Santa Cruz de la Palma que nos va a delitar con las canciones más populares de toda nuestra comunidad autónoma. Muy agradecido de estar aquí hoy y mañana invitado a este Día de Canarias para expresar la cultura en general, como la ciudad municipal de colores de Santa Cruz de la Palma y vamos a interpretar unos cuantos temas como hablando el Día de Canarias interpretado también por el cuerpo de baile, por los niños y después de los mayores digamos que un representante que está preparando la objetiva para el grupo que se va a dar de soñar ahora en este evento. Esperamos que se veáis con raro. Buenas tardes. Pues así empieza, en Misión de PS, estamos todos preparándonos. Comienza aquí en Misión de PS la actuación de la Escuela Municipal de Folclórica de Santa Cruz de la Palma. ¡Gracias! 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 Que ya no me envolvieron, yo lo quedaba con tu voz. Que el suelo se lo pinta, compañero, porque el pegue de la pura creerá. Que lo deje, 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 que lo deje. Que el suelo, mi niño y tanto, que lo deje, 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 que lo deje. Somos coseros, abriendo vela, cargando al viento, la ropa te da. Que el suelo, el corrido, un collera, un burrón. Hoy nos cantamos, hoy preonamos, ¡viva la gente! ¡Viva! Que el suelo, el corrido, un collera, un burrón. Ahí le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra. Esta noche lo hemos de la raiva, y después lo estás malo en la iglesia. ¡Viva la gente! 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 ¡Viva la gente Hoy nos cantamos, hoy creamos, hoy no hay pobre Rafael Buena mañana, año no te sé, quizás en la ventana y las mamas y la sed Pobrecillo novio, hay pobre Rafael 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 Confío viene, no hay nada más dolor, confío viene, es el confesión. Es el corazón, es el corazón, es el corazón, es el corazón. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. La baila de la verdad, no hay nada más dolor, no hay nada más dolor, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. Confío, la baila de la verdad, no hay nada más dolor. En los casacos de la baila de la verdad, no hay nada más dolor. ¡Gracias! 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 La cuna de los clientes, la cuna blanca del mar, la cuna blanca. La cuna de los clientes, la cuna blanca del mar, la cuna blanca. La cuna de los clientes, 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 la cuna blanca. La cuna blanca. La cuna de los clientes, la cuna blanca. La cuna blanca.